¿Qué es el Estado Nacional de Chubut? Yo creo que aquí en nuestra localidad lo que está faltando es que la dirigencia política de una vez por todas se ponga al frente de la situación. Porque todo lo que se ha logrado ha sido la gente a través de las asambleas de vecinos autoconvocados. Esto fue creciendo con el paso de los años y se logró lo que se logró. Pero nunca la dirigencia política asumió un rol de militar en no a la mina, como expresión política. Esto siempre estuvo ausente y yo creo que es lo que le está faltando a nuestro intendente. El militar en no a la mina y yo creo que es lo que viene para el próximo proceso institucional de Esquel y de la provincia. La dirigencia política va a tener que en nuestra comunidad salir a militar en el no a la mina ruta 40 hacia el este, no ruta 40 hacia el oeste. Acá ya está definido. En todo caso lo que tenés que evitar es que se instale en otros lugares con estos procesos megamineros. Porque detrás de un avance en la zona de la meseta hay una cabecera de playa para avanzar sobre la cordillera. Entonces nosotros tenemos que salir del oeste de la provincia y militar en el no a la mina. Lo que hace nuestro intendente esto, bueno, antes militaba en el cielo a la mina y caminaba las calles de Esquel por el cielo a la mina. Luego vino la posición de la comunidad de Esquel por el no a la mina y cambió de posición. Esto es jugar en base a los intereses del momento y no en base a las convicciones. Por eso de cara al futuro lo que se tiene que plantear es esto. ¿Qué piensa cada uno? ¿Cuál es la idea de la dirigencia política? Y te insisto, yo creo que a partir de eso la dirigencia política tiene que militar en no a la mina. La dirigencia política de Esquel tiene que ponerse de una vez los pantalones largos y salir a caminar la provincia planteando por qué él no. Hasta aquí han sido los esfuerzos de los vecinos en distintas organizaciones. Es hora de que nosotros salgamos porque nos van a pasar por arriba, como bien vos decías hace un momento. Se está avanzando y fíjate cómo lo hace, ¿no? Empezó el blanqueo de esta situación con la presencia del ex ministro Arambul en nuestra provincia. Pero a partir de allí se hace lobby con empresarios o con dirigentes sindicales creando esto que ves todos los días. La semana pasada hubo un movimiento importante en toda la provincia de sindicalistas y empresarios promoviendo distintos encuentros. Nosotros tenemos que encontrarrestarlo. De la misma manera salir a militar en no a la mina. No es que el intendente, como tiene esa contradicción, juega su interés, no su pensamiento. Es allí donde entonces se queda tranquilo sentado en su silla. Cuando día de mañana vamos a tener el sí a la mina y los lobistas empresarios y sindicalistas de la Ruta 40 para acá. Que en su momento se expresó a favor del desarrollo minero en la región. Lo dijo claramente. Militó, caminó las calles de Esquel. Luego, con el resultado opuesto, cambió de opinión. Si esto fue así ayer, ¿por qué mañana no va a volver a cambiar de opinión? Y va a volver a jugar con el sí a la mina. Esto es lo que tiene que ver la comunidad de Esquel. Yo creo que la dirigencia política, te vuelvo a repetir, se tiene que poner los pantalones largos. No quiero ser perverso y decir que esto lo hacen a propósito. Yo no creo en eso. Creo en la buena fe de los funcionarios. No puedo pensar eso. Pero el concepto socioeconómico apuntala a esta situación. Esto es así. La gente necesita trabajo. Nuestra región necesita generar trabajo. Y este es el gran elemento que tienen estos empresarios megamineros o dirigentes sindicales megamineros o dirigentes políticos promoviendo el trabajo a partir de esto. Cuando si vos lees la legislación, ni hablar del tema ambiental, de si es rentable o no rentable. Vos vas a la legislación y decir, pero ¿cómo vamos a generar trabajo con estas normativas legales vigentes en el país? Que son las que suscribieron en su momento, en 1993, el Pacto Federal Minero entre el expresidente Menem y el exgobernador Carlos Maestro. Eso es el 2% de regalías. Excesión por 30 años de impuesto a las ganancias. Bueno, exención de tasas municipales y provinciales. A ver.